Bueno, esto promete, promete y promete bastante Pero, pero que cojones acabo de ver, que, que acaba de ocurrir aquí No, no entiendo nada, no entiendo nada Lamentable no es, no, es ya un nivel superior Que divertido es ese hijo de perra ¿Yo? Está sonando gay ¿En serio que sí? No me digas que hacer ¿Algunos centímetros más tarde? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Ok, quizás tengas un punto ¿Te das cuenta de lo que significa? Oh, eso es interesante Sigue hablando muchacho Ah, ok Sí, supongo que debí haberlo imaginado antes ¿Qué? Mucha atención a lo que vais a ver ahora Porque puede ser que se os derrita un poco el cerebro Sí, sí, obvio 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 Hombre, así vale por mil Valóralo Es un caballero No, no vas a encontrar otro igual Mira, qué mentirosa la morra Bueno, bueno, aquí tenemos ya al rey de las babies Que suerte tienen los feos ¿Chорошо? Sí, ¿a mí? Solo me dejó Ciertamente, está cuando largó Porque estoy buscando Tres que llegaron Tres que llegaron Tres que llegaron ¿Tres que llegaron? Tres que llegaron Perdón Esto no es para tomárselo a broma ¿Ay, João? Oh, Honadono Sí, es cierto Si es bien Si es cierto No, no es nada Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Sí, sí, ¿por qué no? Me impresionas, tus padres deben estar muy orgullosos. ¡Ay, señores! Es bien gracioso, pero porque está bien pendejada. Y ya pari, ¿hitori de nama no a muzica sii kamo? Maa, soyu koto nara. Hay, ¿correde ii kana? ¡Arigatou gozaimasu! No pensaba que esta mierda iba a funcionar. ¡Cáncetsu kissu! ¡Cáncetsu kissu! ¡Hanazorosa! ¡Uah! 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 ¡Aha-hah! ¡Aaah! ¡Quechicka! ¡Eh ohonozoro san...! еjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj... Déjame pensarlo... Naa. kidnightzjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjFlowjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj No, ¿qué? Todo esto es una exageración Híjole, la que se va a armar, se va a armar el chisme, se va a armar el borlote Por favor, eso en la vida real no pasa Pero la pregunta correcta es ¿Aijou-kun? 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 Ah, 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 ya sé, el hijo está ¿Más tarde esa misma noche? Muy bien, ¿y eso qué significa exactamente? ¿Y esto qué? De la nada se volvió perturbador Que hagan cosas estúpidas se los paso, pero ya Atentos ahora porque este momento es magnífico ¡Ah! 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 ¿Cómo? ¿Dónde he visto esto antes? Aquí está Wow, este sujeto sabe lo que hace No lo sé, aún estoy convencido Ah, ahora ya todo va encajando, ¿no? Ese chaval, ese chaval de ahí es el puto amo ¿Es el puto o no es el puto? Me muero por tener una de estas ¿Es el puto amo o no? Me muero por tener una de estas